Y esos gritos mexicanos dicen no, esos veros Mariquita se llamaba la que vive justo al río Tampame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive justo al río Tampame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive justo al río Tampame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive justo al río Tampame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Si por qué me la llevé su mamá se me enojó Ahora que me la llevé a ver si me enojó Si por qué me la llevé Mariquita se llamaba la que vive justo al río Mariquita se llamaba la que vive justo al río Mariquita se llamaba la que vive justo al río Mariquita se llamaba la que vive justo al río Mariquita se llamaba la que vive justo al río Mariquita se llamaba la que vive justo al río Mariquita se llamaba la que vive justo al río Mariquita se llamaba la que vive justo al río Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Fuerte el aplauso para mis compañeros De Mariechi, Arcoiris, de Los Ángeles, sí señoras Yo, con mensaje al jaripeo la gente aplaude con emoción Yo, 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 yo Toro viene rodeado, muy bien coliado por Don Amor Yo, 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 yo Toro pa' que lo monte Don Filinón Y mientras los lazadores flore la riaca con gran primor Bonito es el jaripeo y cuanto a su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upa, ju, pa, ju, pa Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upa, ju, pa, ju, pa Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor ¡Ay! 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 LGBT mariachi en Los Ángeles We would like to introduce a very important person to us She's a member of our group She is the very first transgender woman in the history of mariachi Tenemos aquí a la primer transgénero mujer en la historia del mariachi Ella se llama Natalia Meléndez ¡Fuerte el aplauso que se escuche para Natalia! Natalia les va a dedicar una canción de la cantautora Ana Gabriel ¡Ahí les va! Gracias, I love you, thank you for all your support Les va a dedicar una canción de Ana Gabriel Espero que les guste Anoche estuve conversando con ese frío ¡Ay! 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 ¡ Las cosas que te olvidabas, se las conté todas, mientras te olvidabas. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas. Le escuché de tu olvido, de mis últimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto mal. Le dije que es posible y a mí nadie me quiere, porque he intentado vivir a mi manera. ¿Por qué no he negado a pagar el tributo? La cabeza me cayó, yo se escondió. Quédame con mi historia, porque la vida me ha vencido. ¿Cuál es el momento que he llorado y que he luchado y he herdeído? Y que lo es que he ganado por ser así tan ofresiva, solo vivir desesperada en un mundo tan vacío. No, 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 no. Como mi único amigo. Gracias, thank you. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Ese que bailó contigo, ese que te ama de veras, ese que te ama de veras, ese que bailó contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque quieras, tú lo quieras. ¡Ay, encima sale, sale! ¡Fuy perdonando! Mi madre me dio la vida y yo, tú me la estás quitando. ¡Ay, encima sale, sale! ¡Gracias! 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 Somos novios Siempre novios Somos novios Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por quererte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Ante que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como Dios nadie te amó Yo soy aquel que por quererte Yo soy aquel que por quererte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Yo soy aquel que por quererte Yo soy aquel que por quererte Yo soy aquel que te espera, el que te sueña Amor, amor, amor Amor Es dicha de dolor, hay en el mundo Más flores en la tierra que rocas y el mar Hay mucho más azul de nubes negras Y escucha más Y escucha más la luz que la oscuridad Amor Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Muchos, muchos, muchos más Los que perdonan Ellos que pretenden a todo con ver La gente quiere paz y se enamora Y adora lo que es bello, nada más Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Muchos, muchos más, amor, te odio Las besos y policías que el mar le adotan Los hombres tienen fe en la otra vida Y luchan por el bien, no por el mal Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Digan lo que digan los demás Gracias, thank you